Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia, esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Los siglos finales de la Edad Media, es decir, los siglos XIV y XV, fueron un tiempo de violencia y muerte en las tierras de Vasconia. En aquel tiempo, las familias más poderosas de Euskal Herria se organizaron en bandos y parentelas. Se llamaban a sí mismos oñacinos y gamboínos. Todavía hay muchos vascos que tienen una visión romántica de aquel terrible conflicto y creen que los oñacinos y gamboínos luchaban por simples ofensas al honor y a la honra familiar. Pero ¿quiénes eran en realidad estos señores de la guerra? ¿Cuáles eran las razones que les llevaban a matarse entre ellos? Por eso quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de los mitos y las leyendas. Quiero contarles una historia de Vasconia. ¡Gracias! 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 El origen de las guerras banderizas comienza en un país que está lejos de Vasconia, poblado por gentes de rostro moreno y de lengua extraña. ¡Gracias! 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 La bahía de Algeciras ha sido desde siempre la principal puerta de comunicación entre África y Europa. Por aquí mismo se inició la invasión de Hispania por los musulmanes. A mediados del siglo XIV, miles de guerreros cristianos procedentes de los reinos del norte estaban acampados aquí mismo entre las dunas, tratando de asediar y conquistar las fortalezas musulmanas del estrecho. Entre todos los guerreros que estaban aquí esperando había muchos vascos. La mayor parte de ellos eran escuderos y ballesteros. Cientos de hombres armados, de las mejores familias de Vasconia, habían viajado hasta Algeciras siguiendo la llamada de sus reyes y señores. Para casi todos, era la primera guerra de verdad en la que participaban en su vida. Aquí están, acampando juntos y compartiendo miedos y fatigas. Los Ayala, los Avendaño, los Guevara, los Salazar, los Mendoza, los Oñaz, los Gamboa de Olaso, los Armiento, los Arellano, los Butrón, los Gauna, los Utuque, los Lazara, son los mismos que pocos años más tarde se enfrentarán brutalmente unos con otros, agrupados bajo los nombres artificiosos de Oñacinos y Gamboínos. Las campañas de Andalucía fueron su universidad de la guerra y aprendieron formas de comportamiento que luego pondrían en práctica en Euskal Herria. Uno de los líderes del ejército cristiano es el rey de Navarra, Felipe III, un veinteañero engalanado de caballero que descubre en el asedio de Algeciras el uso de los cañones. Él y sus hombres están siendo bautizados con fuego en las nuevas técnicas de la guerra moderna. Pero el joven rey enferma de fiebres en el campamento e intentando regresar a Pamplona, muere nada más llegar a Jerez de la Frontera. Allí quedan desamparados y sin jefe 400 soldados navarros. Otro noble vasco que está aquí es el conde Gastón. Es el señor de Suberoa, de Foa, de Cominges, de Andorra y de Bearno. Es el señor de los Pirineos. Resulta herido ante la muralla de Algeciras y muere también, dejando lejos de casa y desorientado a su ejército de duros montañeses del Pirineo, que se preguntan qué será de ellos ahora y quién va a pagarles por esta aventura en la que se han visto envueltos. Otro monarca fundamental para Vasconia, que está dirigiendo personalmente la campaña, es el rey de Castilla, Alfonso XI, rey y señor de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Él conquista Algeciras e intenta tomar el castillo de Gibraltar, pero se infecta por el Landere, que es como llamaban entonces a la peste bubónica. Aquel año la enfermedad arrasará toda Europa, hundiéndola en la peor crisis de su historia y desencadenando una tremenda ola de violencias. Muchos pensaron que con la peste negra había llegado el fin del mundo, pero era en realidad el otoño de la Edad Media y del orden feudal, que se resistía violentamente a extinguirse. Probablemente la peste negra llegó en las naves genovesas que ayudaron al rey a completar el cerco naval del Peñón de Gibraltar. Se sabe que la causaban los parásitos de las ratas que infestaban las bodegas de los barcos. El rey Alfonso XI fallece en su campamento y se dice que hasta los musulmanes de Gibraltar salieron a las murallas para ver el cadáver y le dedicaron unos cantos fúnebres a su cortejo. La peste negra, a la que sobreviven menos del 50% de los casos, despedaza el campamento cristiano. Tras la muerte del rey, su lugarteniente, don Juan Núñez de Lara, señor de Vizcaya y marido de doña María Díatearo, se convierte en líder del ejército cruzado. Sabe que no son los musulmanes quienes están acabando con las tropas cristianas, sino la peste. Es él quien decide poner fin a la guerra. Levanta el asedio al peñón y se lleva el cadáver del rey al Alcázar de Sevilla, donde está la corte. Aunque el rey tenía una doble familia reconocida por todos, allí le espera solo la rama oficial, su esposa, la reina María, y el quinceañero Pedro, único heredero legítimo del rey difunto, también infectado y en grave riesgo de morir. Muchos de los nobles y caballeros que llegaron a Sevilla creyeron que el joven Pedro también iba a morir. Algunos caballeros propusieron que fuera el señor de Vizcaya, que venía de estirpe regia, quien llevara la corona de Castilla y León. Y al parecer él se dejó querer y soñó con hacerse rey. Pero, para sorpresa de todos, el rey adolescente Pedro I, al que la historia calificará con dos sobrenombres, el cruel y el justiciero, sobrevivió milagrosamente a las fiebres. Y al saber lo que se había venido preparando durante su enfermedad, acusó de conspiración para destronarle al señor de Vizcaya y a los caballeros del norte, vascos y burgaleses, que habían apoyado su candidatura. Todos ellos tuvieron que huir de Sevilla al galope. ¡Gracias! ¡Gracias! El señor de Vizcaya llegó a Burgos agotado después de su acelerada huida desde Andalucía. Probablemente, él también estaba infectado por la peste y fallece a los pocos días. Es la última víctima de alto rango de aquella desastrosa campaña contra los musulmanes. En menos de una década, la peste y la guerra de Andalucía han aniquilado a toda la generación de reyes y nobles que podían reclamar alguna autoridad sobre las tierras de Bascón. Todos han muerto muy jóvenes. Y lo que es peor, sus descendientes legítimos, apenas unos niños, carecen de estatura y autoridad para tomar el relevo en el mando, justo cuando la población está más desorientada y confusa. Y la epidemia crece por toda la península. En este estado de confusión se desata la guerra civil y estallan por todas partes las guerras privadas. La siguiente generación asistirá al triunfo total de los señores de la guerra, de los bandos armados y de los linajes guerreros. De pronto, Euskal Herria se encuentra con un centenar de familias que han aportado guerreros que acaban de volver de Andalucía y que ahora no tienen un jefe fuerte, sino reyes débiles, dispuestos a pagar con favores a quien les sirva con las armas. Los linajes vascos están desorientados, desconfían unos de los otros y buscan la manera de asegurar su pequeña parcela de poder por medio de la única cosa que saben hacer, robar y matar. Estas familias de guerreros edifican entonces sus primeras casas-torre de piedra o de madera y comienzan a luchar entre ellas. son clanes y grupos familiares que, a imitación de los nobles de Francia o de Castilla, creen formar parte de una clase social superior, con privilegios especiales. Piensan que, por ser guerreros y estar disponibles para luchar por defender a la sociedad, son ya nobles y se les deben respeto y riqueza. En la mentalidad popular ha quedado la idea romántica y errónea de que los pequeños señores feudales vascos de la época, los dueños de las casas-torre, eran los padres, los parientes mayores, nuestros patriarcas. Y eso ha favorecido que se extienda la tesis de que las guerras de bandos en el fondo eran peleas honorables entre caballeros. La historia llamó a aquellos conflictos que duraron casi dos siglos las guerras de bandos, pero en realidad se trataba de señores de una casa-torre que en cuanto pueden roban o matan a la familia de su vecino más próximo. Incluso dentro de su casa y linaje asesinan a su propio padre, hermano o pariente próximo para conseguir sus bienes. Frecuentemente se convierten en salteadores de caminos, cuatreros de ganado, depredadores de campesinos y maltratadores de mujeres. Aquello no fue una verdadera guerra, sino más bien un estilo de vida. De lo que no tenemos ninguna duda es de que un grupo de familias vascas, de guerreros vascos, impulsados por intereses egoístas, de riqueza y de poder, desataron una de las estaciones más sangrientas de la historia de Euskal Herria. Uno de los primeros frentes en los que se desatan los conflictos violentos entre familias vascas, nada más regresar de la guerra andalucía, es en los valles limítrofes de Álava y Ipuzcoa con Navarra, que entonces era una frontera abierta entre dos reinos amigos. Y quien mejor ha estudiado el origen de los conflictos banderizos en esta parte de Vasconia es el profesor Yonandoni Fernández de la Rhea. Yonandoni, ¿cómo era la vida, cómo era la situación en la frontera entre Navarra y Castilla, es decir, entre Navarra y Ipuzcoa a mediados del siglo XIV? Pues era una vida y una situación tremendamente agitada marcada por un hecho determinante que es el bandidaje, el bandidaje fronterizo. ¿Y quiénes eran los bandidos? Un grupo de familias de pequeña nobleza que patrocinan, dirigen o encubren depredaciones de lo que vienen a ser sus comitivas militares que roban básicamente un ganado puesto que su transporte es mucho más fácil, a veces hacen prisioneros que someten a rescate, los propios contemporáneos conocen esta frontera como la frontera de los malhechores. Tenemos la impresión de que son muchos y su base económica es reducida, así que se ven necesitados de sostener sus economías a través de estos mecanismos que la frontera permite. ¿Cómo se organizaban estos malhechores? No conocemos ninguna banda que pueda superar los 40 miembros y esto es excepcional. Suelen tener una base de operaciones o refugio vinculado a una torre, posiblemente con también algunos lugares de refugio donde guardar el botín. No es extraña la complicidad, por ejemplo, de algunos clérigos, algunos párrocos. ¿Nos estás diciendo que algunas de estas famosas casas-torres en realidad eran guaridas de bandoleros? Sí, lo eran y de hecho lo van a ser durante bastante tiempo. Cuando las hermandades en Álava o en Guipúzcoa empiecen ya a florecer más en el siglo XV, esta va a ser una acusación sistemática. Las torres de los parientes mayores o de los linajes pequeños son nidos de bandidos y hay que destruirlas porque son una amenaza para el orden público. Oye, Yorandone, ¿no hay reciprocidad? ¿Los navarros no penetran a este lado de la frontera? Sí, lo que pasa es que la documentación que se ha conservado en el Reino de Navarra es mucho más abundante y conocemos mucho mejor las depredaciones de alaveses y guipuzuanos en Navarra, pero también tenemos algunos documentos mucho más escasos pero que nos hablan de lo mismo. De hecho, tampoco es extraño que se asocien familias de ambos lados de la frontera para actuar en común como bandidos y que haya, por lo tanto, también algunos nobles navarros que, asociados a nobles guipuzuanos, ejercen como patronos de bandidos en la propia Navarra. ¿Y qué hicieron los reyes de Navarra? Se tomaron muchas medidas, reforzar el sistema defensivo, reforzar la represión con fuerzas móviles, pero todo esto se mostró ineficaz, había que atajar el problema de fondo y esto, ¿cómo se consiguió? Pues convirtiendo a los ladrones en los guardianes de la frontera. ¿Qué quiere decir convertir a los ladrones en los guardianes? ¿Cómo se hace eso? Concediéndoles unas rentas a estos linajes y por lo tanto llevándoles a la clientela del rey de Navarra y reteniendo su servicio para futuras acciones militares. ¿Qué empleo les ofrece el rey de Navarra a estos señores de los linajes guipuzuanos y alaveses? Pues les atrae para prestarle servicio militar en sus guerras, en particular en las que tiene en el norte de Francia, en la zona de Normandía y en el Sena. ¿Y por qué tiene guerras el rey de Navarra en Normandía y en el Sena? Pues sí, allí varios señoríos y en estos momentos ese espacio, ese escenario de la guerra de los cien años entre Inglaterra y Francia y el rey de Navarra opera como, digamos, una tercera fuerza intentando dentro de ese río revuelto conseguir ganancias. Esta gente se describe a sí mismos como hombres de honor, están siempre muy preocupados por la honra, pero luego se comportan como delincuentes. Son las dos caras de la moneda de la nobleza medieval. Sí que necesitan mantener una fachada de honor y de hecho para ellos es importante, pero el honor sin riqueza vale de poco. Hemos visto cómo se comportaron los banderizos de la frontera de Navarra en el siglo XIV al regresar de la guerra de Andalucía, como bandoleros en su propia casa o como mercenarios al servicio del nuevo rey de Navarra. Pero no nos olvidamos de los vasallos del señor de Vizcaya en los territorios occidentales de Euskal Herria, a quienes dejamos con la incertidumbre de un nuevo rey y habiendo perdido a su señor. La sucesión al trono de Castilla y la guerra civil que se desató entre el heredero legítimo Pedro I y los bastardos del rey, los Trastámara, marcó la vida de todas las generaciones sucesivas. El ascenso al trono de Pedro I el cruel, el que estuvo a punto de morir en Sevilla pero sobrevivió, tuvo consecuencias inmediatas para las familias nobles de Vizcaya y de Araba, muchas de las cuales apoyaban directamente al señor de Vizcaya. Al fallecer en Burgos después de su escapada desde Sevilla, el señor de Vizcaya solo dejó tras su muerte dos hijas y un único heredero varón, Nuño de Lara, un niñito de tres años al que una dama vasca criaba escondidas en tierra de campos. Cuando se supo que el rey nada más llegar a Burgos hizo asesinar al noble Garcilaso, el mejor amigo del difunto señor de Vizcaya, se temió inmediatamente por la vida de aquel niño. El rey Pedro I se empezaba a ganar el apellido de El Cruel y la muerte a la que condenó a Garcilaso fue terrible. El rey le invitó a cenar y nada más entrar en el salón estando él presente, ordenó a sus ballesteros que le asesinaran allí mismo a golpes de porra y acuchilladas. Luego tiró su cuerpo a la plaza delante de la catedral en medio de una corrida de toros para que le pisotearan las bestias mientras él aplaudía divertido. Esto sucedió ante una multitud y todos quedaron horrorizados de la ferocidad del joven rey. Al saberlo, un grupo de caballeros vascos conjurados, los Avendaño y algunos más, partieron al galope para rescatar al niño y esconderlo en un lugar seguro, en Vizcaya. El castillo de Santa Gadea era el último baluarte de Castilla en su frontera norte. Desde aquí, la ruta medieval a los puertos del Cantábrico Vasco se apartaba de la vieja calzada romana y en menos de 10 minutos se podía alcanzar el río Ebro y penetrar en Álava, un territorio en el que empezaban a sentirse más seguros. El veterano Martín Ruiz de Avendaño y su hijo Juan, asistidos por una partida de familiares y amigos, temían por la vida del pequeño Nuño de Lara y decidieron ponerle a salvo en una espectacular fuga. Rodeando la ciudad de Burgos por la noche, atravesando al galope el desfiladero de Pancorvo, pasaron por delante de Santa Gadea, donde estamos ahora. Sin detener su galopada, aquel grupo de caballeros vizcainos conjurados cruzó el Ebro por Puente Larrá, penetrando en la vieja frontera de Basconia por su borde sudoccidental. Para hacer perder el tiempo a sus perseguidores, los Avendaño rompieron con hachas y palancas de hierro un arco en el puente. Los Avendaño querían llevar al niño a Bermeo para embarcarle en una pinaza rápida que le conduciría a Bayona, donde estaría a salvo de la brutalidad del rey de Castilla. Juan de Bendaño y algunos de sus hombres, sobre todo arratianos, se hicieron fuertes allá arriba en el castillo de Unzueta para esperar al rey que les perseguía. Para rendirles, el rey les envió a un especialista en reventar castillos roqueros, el señor de Poza de la Sal, don Lope Díaz de Rojas. Él mismo era propietario de un castillo sobre la roca, un auténtico nido de águilas y sabía perfectamente qué hacer para tumbar un castillo e inició las tácticas de guerra moderna en Vizcaya. Es decir, utilizó catapultas. Según las crónicas de aquel año, estuvo tirando la fortaleza con ingenios, o sea, con máquinas, con catapultas y tuvo la cercada dos meses y medio. No sabemos que antes se utilizaran estas catapultas llamadas trabucos en Vizcaya. La guerra se estaba brutalizando y encareciendo. Todavía hoy, mis amigos de los caseríos de Orozco recogen los bolaños de aquel asedio. Las bolas de piedra de entre 50 y 60 kilos que arrojaron las catapultas. Y algunos creen que son bolas perdidas de la bolera en la que jugaban en la montaña los gigantes Basajaunac. En la casa de Juntas de Guernica, en la galería de retratos idealizados de los señores de Vizcaya, uno de los cuadros que más llama la atención a los visitantes es el de un niño vestido de principito. Este niño es el pequeño Nuño de Lara, señor de Vizcaya con solo tres años de edad durante unos pocos meses. Es el niño al que el rey Pedro el Cruel quería matar. Al no poder asesinarlo, el rey quiso arrebatarle el señorío de Vizcaya, valiéndose de la poderosa familia alavesa de don Ferrán Pérez de Ayala. Nada permitía predecir que en el recóndito y pobre valle de Quejana, al pie de la Sierra Salvada, podía surgir la más poderosa familia vasca de la Edad Media, los Ayala, un linaje que prosperó por la obediencia y buenos servicios que prestaba a los reyes de Castilla y que fue el modelo que trataban de copiar todos los banderizos menores de esta tierra. Esta es la tumba de Ferrán de Ayala, uno de los más poderosos banderizos vascos. Siguiendo las instrucciones del rey don Pedro I, el Cruel, reunió a sus mesnadas familiares y penetró en las encartaciones de Vizcaya, logrando conquistar Balmaseda. Él y sus hombres, cuando murió el pequeño señor de Vizcaya, don Nuño, lograron someter a todos los vizcaynos. Él y su familia, los Ayala, fueron la familia vasca que más alto llegó en la corte de Castilla. A cambio de su asistencia militar, recibieron tierras, iglesias, privilegios, cargos y rentas. Era una de las cabezas del bando ñacino y un modelo a imitar por los jóvenes de los linajes guerreros que aspiraban a triunfar como ellos. Y este es su hijo, el famoso don Pedro López, que desde luego cuando murió con 75 años de edad no tendría esta bonita cara de niño. Tras una vida de éxito llegó a ser el canciller de Pedro I y sirvió a dos reyes más. Era el canciller Ayala, el vasco más encumbrado de su tiempo. Durante la guerra civil que asoló Castilla traicionó al rey Pedro y cambió de bando. Se pasó al bando de su hermano bastardo, Enrique de Trastámara y le siguió a la derrota en la gran batalla de Nájera frente al príncipe negro, el hijo del rey de Inglaterra, a quien le habían prometido el señorío de Vizcaya. En aquellos años Vizcaya pudo ser una posesión de la corona británica. Enrique de Trastámara colmó a Ayala de cargos en Euskal Herria, corregidor de Guipuzgua, o sea, delegado del rey, alcalde de Vitoria, señor de Aramayona, de Yodio, del Valle de Orozco. Y es que servir a los reyes con las armas era la mejor, si no la única, vía posible para enriquecerse que tenían los guerreros vascos en una tierra tan pobre. Esta gente vivía del rey. No eran soldados profesionales, disciplinados, integrados en un ejército nacional, sino vasallos personales del rey y éste les pagaba con mercedes y favores. Ellos se armaban y preparaban por su cuenta y aportaban la colaboración de sus parientes más cercanos a quienes se equipaban a su costa y así crecían. De los reyes y los grandes príncipes aprendían su comportamiento altivo, su despotismo y su crueldad abusiva, manifestaciones del poder sin límites. lo que puede aprender alguien que ha tenido como maestro a Pedro el Cruel o a su hermano bastardo Enrique de Trastámara. Pero no todos tenían la suerte de poder ascender en la corte como los Ayala o los Guevaras. Casi todos los linajes vascos eran más pequeños o más débiles, pero compensaban su debilidad actuando de un modo muy violento y duro, sin ocultarse, procurando que todos lo supieran, exhibiendo músculo para poder sobrevivir en un mundo tan competitivo. Cada vez tenemos más claro que estos guerreros que pretendían considerarse parte de la nobleza muy a menudo llevaban a cabo acciones y vidas propias de delincuentes. Sin embargo, educan a sus hijos en los conceptos de la honra, inculcándoles ideas de grandeza como la de que por su sangre, por su origen y por su coraje no eran segundos ante nadie y no tenían que rendir cuentas a ninguna autoridad superior que no fueran el papa o el rey. Las casas a las que aspiraban la mayor parte de estos guerreros vascos eran pequeños castillos como este, aunque casi todos debían de conformarse con construir un simple torreón de piedra en el que podían refugiarse después de un robo o de cualquier escaramuza con sus vecinos. Los castillos privados y sobre todo las casas torre puntean literalmente todo el paisaje vasco. Se construyeron todas en aquellos siglos de crisis y violencia interior y solo fueron útiles durante unas pocas generaciones, siendo abandonadas por sus dueños por sus dueños a continuación. Pero todavía hoy constituyen los símbolos y monumentos más importantes de los pueblos en los que se levantan. Solo una minoría de las familias vascas más destacadas tienen dinero suficiente para hacerse una muralla alrededor de la torre, convirtiéndola en un pequeño castillo. Nunca podrían aguantar el asalto de un ejército de verdad, pero son más que suficientes para defenderse de un golpe de mano de sus vecinos. En Guipúzcoa y el norte de Navarra estos castillos banderizos son prácticamente desconocidos. En Vizcaya no debió haber más de seis. Pero en Álava los linajes son más ricos, están situados más cerca del rey y acumulan más poder. Hay que recordar que en solo una generación los reyes de Castilla regalaron a un puñado de caudillos banderizos todas las ciudades de Álava, algo que no ocurrió jamás en el resto de Euskal Herria. En el reino de Navarra sí existe una auténtica clase nobiliaria feudal, con tierras ricas, cargos públicos en la corte y pequeños castillos privados, como este de Ferrando de Allanz, a quien el rey Carlos II nombró gobernador de Normandía como recompensa por sus servicios. Este, este es el modelo social dominante de fines de la Edad Media, el caballero de buena familia conocida. Un guerrero, un pariente mayor capaz de mantener a un pequeño grupo de hombres armados que intentaba vivir de las rentas a cambio de poner ocasionalmente su espada y a sus escuderos al servicio de las guerras de los reyes, en Andalucía, en Normandía o en las fronteras interiores de Euskal Herria. Al pensar en aquellos linajes banderizos, hay muchas preguntas que nos surgen y despiertan nuestra curiosidad. Por ejemplo, ¿de qué vivían aquellos señores? ¿Cómo eran las relaciones familiares y las relaciones con el resto del pueblo? ¿Eran tan sangrientas y crueles como cuentan algunos cronistas de la época? Para entender mejor cómo funcionan, cómo vivían los parientes mayores vascos, estamos hoy con el doctor don José Ramón Díaz de Durana, que es quien mejor les conoce, quien les trata en la intimidad. Y le queremos preguntar a él directamente ¿de qué viven estos señores, estos parientes mayores vascos? Bueno, sus ingresos fundamentalmente proceden de la tierra, del dominio de los hombres también, pero, como no, hay otros tipos de rentas que tienen que ver con el monopolio sobre los molinos, las iglesias, el patronato sobre las iglesias, las ferrerías, el comercio, obviamente, todas esas son fuentes de ingreso para los parientes mayores. La guerra también es una de sus fuentes de ingreso, reciben rentas, reales, concesiones reales, las famosas lanzas terrestres o mareantes, que no son sino cantidades en dinero que el rey de Castilla, en este caso, entrega a los parientes mayores del país para que mantengan un ejército, un pequeño ejército que, cuando necesita su concurso, pues, acaba recibiendo su ayuda, bien por mar, bien por tierra. y viven bien. No viven como unos individuos de la gentry inglesa, por ejemplo, o como, en fin, los grandes nobles, pero, desde luego, son los más ricos del lugar, probablemente, en el mundo rural vasco, porque los mercaderes, los grandes mercaderes, por supuesto, también viven muy bien, pero, sin duda, en el mundo rural vasco, ellos son los que mejor viven, no hay duda. Tenemos la idea, tal vez, de que los grandes feudales son latifundistas, que tienen inmensos señoríos de tierras inabarcables, los nuestros, en un territorio tan pequeño y tan montuoso como este. Evidentemente, no eran latifundistas, por supuesto, pero sí que eran titulares de tierras, sí que eran propietarios de tierras, y sí cobraban rentas por esas tierras que, obviamente, cultivaban otros. Pero, no solamente tenían tierras y percibían por esas tierras una renta, sino que, además, tenían unos campesinos que les pagaban entre comillas, en reconocimiento de señorío, digamos, unos tributos que, bueno, por la casa que habitaban, hacían prestaciones de trabajo, pagaban censos en especie, es decir, percibían de la tierra una parte importante de su renta. Quizá, no se trataba tanto, es decir, a salvo del diezmo, claro está, no se trataba de grandes cantidades, pero desde el punto de vista simbólico, esas cantidades para un Guevara, para los grandes parientes mayores de la tierra guipuzcoana y vizcaína, desde luego eran sustanciales porque eso tenía que ver con su dominio sobre los hombres. Dices, tierras cultas y las tierras incultas, bosques, pastos, ríos, ¿tienen también derechos sobre ello? Sí, 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 y si no los tienen, a veces el rey se los concede, por ejemplo, al merino mayor de Guipuzcoa que en un momento determinado es una yala que tenemos aquí representado en esta sala, pues el rey le concede montes, bosques, etcétera, ¿no? Se trata de una explotación integral del monte y del bosque que incluye, por supuesto, la madera, los astilleros de la costa, en fin, reciben la madera de los bosques y de los montes de los territorios costeros, básicamente, pero es que las piedras de los molinos se obtienen en unas canteras que igualmente ellos tratan de controlar, la ganadería, bueno, asociada a unas explotaciones ganaderas que son muy características de la colonisa cantábrica que son los Seles. Y estas rentas, todos estos ingresos, todas estas fuentes de poder y dominio son indisputados, son reconocidos por todos, amigablemente, aceptados por sus vecinos. Obviamente no, obviamente no. Hay una competencia y una creciente competencia entre los distintos señores. Habría que distinguir en ese sentido el caso alavés de el caso guipuzcuano y vizcaíno. Mientras que en Álava los grandes señores reciben señoríos jurisdiccionales que, bueno, no son tampoco porque Álava no lo es, grandes territorios, pero, sin embargo, sí que se trata de, digamos, de concesiones reales en las que se incluye junto a la tierra, el bosque, etcétera, etcétera, la justicia civil y criminal. Esto no sucede en el caso guipuzcuano ni en el caso vizcaíno y esas torres que son, digamos, el exponente más claro del dominio señorial en esos territorios hacen referencia a espacios, al control sobre espacios muy reducidos. Así que los enfrentamientos de la manera tan fría como los pones, los enfrentamientos entre oñacinos y gamboinos o parientes mayores, llámese como se llame, en cada uno de los lugares o comarcas, no son por cuestiones de honor y de honra entre caballeros, sino que están, simplemente, es una competencia empresarial. Bueno, se puede ver desde ese punto de vista. Vive Dios. desde luego, viendo el relato de Lope García de Salazar, de las escaramuzas que él cuenta, eso poco tiene que ver con la caballería y con los libros de caballería y con los episodios de los libros de caballería, sino más bien con una banda de malhechores o con una banda de individuos que tratan de obtener a toda costa ingresos como siempre sucede de la parte más débil de la sociedad que son los campesinos, los cerrones, en fin, las gentes que se dedican al transporte, etcétera. Pero ese argumento no explica todo. ¿Por qué estas gentes se exceden tanto en la violencia, la crueldad y los abusos que sus acciones no se explican ni siquiera por el presunto beneficio económico o de poder que pudieran obtener? Hacen cosas terribles con las que no van a tener ningún rédito ni ganancia y las hacen porque se habían creído el personaje, porque piensan que la autoridad que tienen sobre el resto de la población les permite hacer lo que quieran, porque se habían instalado en un despotismo perverso y sin restricciones ni frenos morales. No hay nada que les detenga, creen que todo lo que hay en la tierra es suyo. Solo así se entienden excesos que en su día horrorizaron al país, como el incendio de una población civil entera de ciudades completas como Arrasate, o los incendios de Casas Torre con las mujeres, los niños y los ancianos dentro, o episodios de depravación individual como el que protagonizó Juan Alonso de Mújica y Butrón, el señor de esta misma torre. Mírenla bien, porque no estamos hablando de ninguna leyenda ni de ningún cuento inventado, sino de un hecho histórico real y espeluznante. En su época, esta Casas Torre fue para muchas niñas de la comarca la Casa del Terror. Al señor de la Torre de Mújica que vivía aquí se le conocía con el apodo de El Rubio y era uno de los grandes parientes mayores del bando oñacino. Al Rubio le denuncian y le llevan a juicio. Sale libre de los cargos, pero tuvo su pleito por la violación y el estupro de 140 niñas, la mayor de las cuales tenía solo 14 años. Y encima, algunas eran parientes suyas, sus propias sobrinas. Posiblemente, el señor de Mújica, el Rubio, fue el mayor depredador sexual de la historia de Euskal Herria, un verdadero monstruo. Matar por dinero o por el poder era terrible y odioso, pero en la época hubiera resultado comprensible. Pero causar daño por puro placer, eso era inaceptable y fueron el principio del fin, de la ruina de los parientes mayores. Un protagonista muy activo de la etapa final, la más brutal de las guerras de bandos, vivió en este castillo de San Martín de Muñatones. Fue Lope García de Salazar y gracias a su testimonio que dejó escrito en el único libro de historia sobre las luchas de aquellos años, titulado Las Binandanzas y Fortunas, podemos darnos cuenta de que aquel fue un tiempo caótico de abusos y violencia generalizados, en el que al final casi lo que menos importaba era la supuesta división de los vascos en bandos. La división en bandos no fue nunca rígida ni generalizada y los nombres de oñacinos y gamboínos solo significaban algo en Guipúzcoa y algunos valles de Vizcaya. Sin embargo, lo que sí eran reales fueron las inacabables venganzas familiares, los robos y asaltos en los caminos, los engaños y traiciones en el seno del mismo bando, las represalias violentas por cualquier supuesta ofensa y el hambre de poder en una tierra pobre y con pocos recursos. En esto consistieron las guerras de bandos y para esto servían las casas torre de los banderizos. El castillo de Muñatones era la casa de uno de los parientes mayores más poderosos de Baskonia, don Lope García de Salazar. Era una de las cabezas del bando oñacino en Vizcaya pero su influencia se extendía a Cantabria, el norte de Burgos y también buena parte de Araba. Quien mejor ha estudiado cómo era la vida en el castillo de Muñatones y en las casas torre vascas en el tiempo de las guerras de bandos es mi buen amigo el historiador Juan Manuel González en Beijing. Los bandos defienden una ideología o dos ideologías enfrentadas, defienden una frontera entre territorios que se combaten el uno al otro, un modelo de vida ¿qué es el bando al final en esta época? El bando no tiene un bando y otro no tiene ninguna diferencia son simplemente agrupaciones confederaciones de unas familias contra otras familias y el bando básicamente va surgiendo pues porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo entonces si yo me peleo con el linaje vecino y en el valle de al lado otro se está peleando con el linaje vecino yo me alío con uno de ellos para que me ayude y mi enemigo se va a liar inmediatamente con el otro eso va agrandándose va creciendo y se va creando una malla una red que al final abarca prácticamente a todos los linajes pero eso no implica que en un momento determinado un linaje abandone un bando y se pase a otro bando o eso no implica que dentro de un mismo bando haya enfrentamientos Juan Manuel al ver estas casas torre antiguas y al pensar en los parientes mayores vascos a mi me surge siempre la duda de pensar para que las hicieron porque en un momento de la historia se hacen este tipo de edificios tan altos tan fuertes tan llenos de piedra quien y por qué hizo estas casas torre bueno estas casas torre las hacen los parientes mayores de los linajes banderizos y son fundamentalmente sus casas siempre pensamos en ellas como fortalezas pero ante todo son casas no tenemos que pensar que durante 200 años los vascos estuvieron todos los días peleándose normalmente se vivía en paz pero había ciertos periodos en los que pues bueno las cosas estaban más agitadas entonces estos son casas pero son unas casas con capacidad de resistir un ataque ¿a qué nivel se encontraba el dueño de esta casa don López García Salazar el señor del castillo de Muñatones? es uno de los grandes es uno de los grandes López García Salazar es el pariente mayor de los soñacinos de las encartaciones ¿quién es? ¿qué hacía? ¿qué es lo que le hace especial en aquellos años a López García Salazar? López García Salazar hereda dos grandes patrimonios por un lado la casa de Salazar de San Martín que es esta por otro lado la casa de Muñatones que recibe de su madre entonces se convierte en uno de los más grandes propietarios de la vizcaya de aquel momento cuando decimos uno de los más grandes propietarios estamos hablando de que poseía tres, cuatro torres tres o cuatro molinos un par de ferrerías y los derechos de algunas iglesias pocas y lo que sí tenía que esto es algo muy importante es el monopolio de la exportación de hierro de vizcaya es decir todo el hierro que se sacaba de los montes de Somorrostro bajaba a tres o cuatro puertos y él controlaba esa exportación a él le pagaban impuestos todos los los benaqueros los carreteros que bajaban esos minerales y además él era el que por concesión del señor de vizcaya administraba justicia en todos los asuntos del hierro él se había enfrentado a su padre por el mayorazgo y su hijo uno de sus hijos se va a enfrentar a él por el mayorazgo hasta el extremo de que en un momento determinado él va a echar de su casa a su mujer que apoyaba a este hijo la butrón y al hijo le van a atacar y le van a coger prisionero entonces le capturan en esta torre también por sorpresa le cogen prisionero y se pasa cinco años encerrado en esta torre hasta que finalmente bueno se escapa que a mí es una de las cosas que me parecen más peculiares porque estamos hablando de un hombre de ya 75 años se escapa descolgándose un anciano pero se escapa descolgándose con las sábanas con las sábanas amarradas esto que hemos visto en los teleos de críos del preso que se escapa de la cárcel bueno pues eso hace Lope y entonces le capturan al día siguiente porque es un hombre mayor no puede irse muy lejos entonces bueno le capturan le llevan a la torre y el hijo decide acabar con el problema envenenándolo y acabando con él así que este gran guerrero este caudillo de las guerras de bandos no muere en combate no muere peleando como un soldado muere de una manera más íntima más familiar un poco vil por decirlo así efectivamente no muere a manos de una espada enemiga sino que muere asesinado por su propio hijo que además no estaba es decir manda a otro que lo envenene y él está fuera por aquello de la coartada y estas cosas que vemos en las películas y de hecho la justicia intenta condenar al hijo pero en ese momento el hijo acude a la guerra a Granada y se le conmuta la posible condena por esa ayuda a los reyes católicos en la guerra de Granada y es curioso porque todo esto se hace con una conciencia muy limpia es decir López García Salazar lo deja muy claro en sus escritos hay un momento en el que él se justifica en cierto modo y él dice bueno que él ha actuado siempre pensando en su linaje y que cuando él ha tenido que pelear con alguien lo ha hecho honradamente y noblemente y además dice que nunca ha matado a nadie a traición o sea eso que quede claro y utiliza una expresión que me parece muy graciosa dice que siempre que él ha matado a alguien lo ha hecho en guárdate que guardarme he es decir que cuidadito cuidadito que voy a por ti y que yo ya me ocuparé de protegerme entonces esa es la expresión que él utiliza para decir que siempre ha actuado noblemente ¿cuál es la conclusión? ¿por qué pelean? ¿por qué matan? ¿por qué mandan a sus hijos a la muerte estos parientes mayores? ellos utilizan una expresión que Salazar repite mucho valer más por valer más ¿qué es valer más? pues valer más es dicho así muy coloquialmente poder hacer lo que uno quiere es decir ser el amo y señor de un determinado territorio tener el control sobre las personas que las personas hagan lo que tú quieras o no te impidan hacer lo que tú quieras que te apoyen en tus actuaciones es decir si un pariente mayor es humillado y pierde control sobre su zona pierde honor viene a ser lo mismo perder honor que perder el dominio de los hombres lo que pasa es que lo disfrazamos de honor y jugamos a capuletos y montescos pero en realidad la cosa es mucho más material y mucho más pragmática ¿qué bando ganó las guerras de bandos? ninguno ninguno es una guerra que sobre todo en su última etapa es caótica a partir de 1450 55 los bandos los linajes están desesperados no consiguen imponerse unos a otros ni controlar muy bien sus zonas de influencia entonces digamos que cada vez está más desmadejado todo en el fondo van a perder la batalla porque lo que va a empezar a suceder con los reyes católicos es que la corona va a controlar más Vizcaya a través del corregidor las villas cada vez van a tener más potencia las propias vecindades de las santa iglesias cada vez les van a plantar con más frecuencia cara les van a meter en pleitos y entonces van a perder no tanto su poder económico porque siguen siendo los propietarios de los molinos de las ferrerías de los derechos de las iglesias y de sus tierras y demás pero si van a perder una parte de ese prestigio que les permitía ser omnipotentes en sus áreas de influencia entonces al final ¿quién pierde las guerras de bandos? por los soñacinos y los gamboinos creíamos que aquellas luchas de banderizos se habían desatado por románticos ideales caballerescos o por motivos de honor familiar pero hemos descubierto que aquellos pequeños señores de la guerra practicaban la violencia por motivos mucho más simples y mucho más sucios por eso la sociedad reaccionó contra ellos y acabó prohibiendo a los bandos en 1501 los reyes católicos decretaron la total disolución de los bandos linajes y parcialidades la edad media vasca llegaba a su fin pero sus crímenes sangrientos eran odiosos para toda la sociedad del otoño de la edad media insoportables para los labradores que tuvieron que escapar y refugiarse en las ciudades para la gente de la ciudad a quien robaban los convoyes de mercancías para la iglesia porque se quedaban con el dinero de la felegresía para las autoridades desde el corregidor hasta los reyes porque estos señores no eran súbditos ni aliados fiables la sorprendente conclusión es que aquellas guerras terribles no las ganaron ni los gamboínos ni los soñacinos las perdieron ambos bandos pero quien las gana las ganó toda la sociedad vasca que se libró finalmente de aquella casta de depredadores arrogantes no las gana Gracias por ver el video.